El titular de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, reconoció que el plantón de la sección 22 de la CENTE podría afectar la llegada de visitantes a Oaxaca durante las festividades de Día de Muertos. El funcionario señaló que estas acciones se podrían sumar al bache de los últimos meses que se empataron con los fenómenos naturales. Pues mira, yo creo que en general en todo el estado se manifiesta una contracción de la economía. Te puedo decir que en general no solamente Oaxaca como estado ha presentado bajas ocupaciones. La Ciudad de México que habitualmente presenta las ocupaciones hoteleras más altas de todo el país ha vivido también un bache. Así que es un tema generalizado y por eso el plantón sin duda no nos ayuda a que se pueda recuperar el sector turismo. Las reservas que eran pocas pero ayudaban a pasar el bache de la temporada baja. Sin embargo, el haberse caído las reservas, el seguir pasando por la temporada baja, presentar niveles de ocupación del 15% en la ciudad, sin duda no ayudaba a que pudiese tener el sector turístico un respiro para poder incluso sacar gastos fijos. Lo que les quiero decir es que nosotros desde nuestra trinchera estamos actuando a nivel de la promoción turística. Explicó que el tema del sismo que azotó a Oaxaca el pasado mes de septiembre provocó que disminuyeran en un 30% las reservas, por lo que no se pudo atender de manera clara el tema de la promoción turística. En este sentido, y luego de la instalación del plantón de la sección 22, algunos ciudadanos mostraron su repudio ante estas acciones de protesta que según ellos hacen al gobierno para que resuelva sus demandas. Pues es una molestia, independientemente de todos los que trabajamos, nos afecta, nos va a llegar a horas de trabajo, salidas, y sobre todo alteran todo el movimiento de la ciudad. Así llegue el nuevo gobierno, no hay soluciones, digo, aquí tiene que haber mucha relación 22, y yo creo que ese es el gran problema que se tiene que resolver. Para algunos ciudadanos estas acciones laceran la economía de los oaxaqueños, y como prueba de ello son las bajas ventas y el poco turismo que llegan al Estado. Otros prefieren no hablar del tema, pese al hartazgo que sienten por estas acciones, pues temen por su integridad. Va a ser lo mismo, nunca va a haber paz aquí, estamos en lo peor, si no es una cosa es otra, pero si no son los plantones, son los señores maestros, de todas maneras, vivimos un cabo en Oaxaca. Que viene el gobierno y cambia, no, viene peor. Ahorita no, porque allá están los genicales. Bueno, gracias. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.